¿Cuál es el resultado de Basulto? Pero creo que también él, como el resto de la saga defensiva, se ha mostrado a la altura. Creo que potenciar a jugadores también es uno de los trabajos de un cuerpo técnico, de un entrenador. Y bueno, eso se hace con trabajos tácticos, con trabajos técnicos. Y bueno, todos esos detalles creo que han sumado, aparte de que él, insisto, como todos, es un gran profesional, un tipo muy serio. Creo que por ser extranjero también se le exige más. Y creo que él ha dado esa respuesta positiva a esa exigencia que ha tenido, ¿verdad? Justin, obviamente jugar activadas en el Estadio Ricardo Servicio siempre ha sido complicado. ¿Cuánto puede pesar esto? ¿Cuánto puede pesar el escenario? Y en especial que lo conoces muy bien. Bueno, en realidad es un estadio que tiene una acústica muy bonita. Se escucha el peso del aficionado. Obviamente no va a estar, por los protocolos, no va a estar en su capacidad. Pero bueno, creo que también nosotros tenemos jugadores de mucha jerarquía. No en vano, cinco fueron titulares contra Honduras en un partido eliminatorio. Eso tiene muchísimo peso a nivel emocional, a nivel de exigencia. Y bueno, Gerson también, que entró de cambio y fue el que anotó una jugada prácticamente la última del partido. Entonces estamos hablando de seis futbolistas con muchísima jerarquía, que también jugaron en Canadá o que han jugado en Estados Unidos con la selección, etc. Y eso creo que es una experiencia muy positiva para enfrentarnos hoy a un rival y a un ambiente que es bonito y que es muy parecido a lo que ellos han tenido. Ahora sí que no creo que de repente podamos sentir esa diferencia. Obviamente el conjunto local, y eso esperamos el domingo también nosotros cuando estemos de locales, obviamente el equipo local pues sí va a tener esa dosis adicional que no se ha tenido en este campeonato, que es tener a la afición cerca apoyando. Así que bueno, creo que esos son ingredientes para que nosotros hagamos un partido como lo hemos venido haciendo, con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad, muchísima concentración. Justin, por la cantidad de títulos que acumula, por la experiencia, el conocimiento del medio, ¿se siente favorito? Bueno, yo no juego, juegan los muchachos. Si bien es cierto, he tenido muy bonitas experiencias en fases finales, siempre hay un ingrediente adicional, y esa adrenalina, esas mariposas en el estómago, ese temor que siempre hay, o el miedo que hay que vencer, siempre va a estar ahí en mayor o menor dosis. Creo que la experiencia no te hace inmune a eso, sino que sabes un poquito mejor cómo sobrellevar. Al final, pues todos los partidos estos de muerte súbita son diferentes, y creo que parte de lo que sí me puedo atribuir yo es que no doy nada por sentado, ¿verdad? Trabajo como si fuera mi primera final, trabajo como si fuera mi primera muerte súbita, porque así es como nosotros hemos tenido bastantes juegos de semifinales, bastantes juegos de finales, y el hecho de que hemos asumido eso como un nuevo reto, como si fuera la primera vez, con esa misma intensidad, yo creo que es lo que nos ha dado la posibilidad de tener muy buenas series y haber ganado algunas. Justin, si bien son pocos partidos los que lleva al frente del club de España, no es una temporada, pero esto le da algún tipo de ventaja y adicional a esto, ¿ya logra usted ver la idea de Justin Campos en el equipo? Sí, bueno, obviamente uno siempre quisiera más, pero sí, estamos en un muy buen punto, sobre todo en la fase ofensiva, donde hemos mejorado sensiblemente. Yo sí creo que, obviamente lo más fácil o lo menos difícil es, lo he dicho en otras oportunidades, pues la parte defensiva, cerrar espacios, manejar, nunca lo hemos dejado de lado, nunca lo hemos dejado de trabajar, seguimos ahí, pero bueno, es más complicado la parte ofensiva, donde tienes que buscar referencias, tienes que buscar asociaciones, permutas, etcétera, y creo que eso lo hemos estado en los últimos juegos, lo hemos estado realizando y creo que eso nos ayuda a estas etapas a poder tener un poco más la idea de lo que queremos. Sí, por supuesto que estamos completamente claros de que las finales se ganan, ¿verdad? Si se juega bien, es un plus, pero si no, hay que buscar el resultado. Con respecto a los semifinales en este caso, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo llega este partido? Ya quedan, bueno, jugamos domingo, 24 horas, ya hoy el equipo armado. ¿Cómo siente y cómo ve que está el equipo ya para el día de mañana? Bueno, la verdad que me siento muy, muy, muy satisfecho. Yo no acostumbro a pasarme de optimista, ¿verdad? Soy más comedido y esta no va a ser la excepción. Creo que los muchachos vienen con una intensidad en su juego, en los entrenamientos, con una seriedad, con una concentración que me gusta, que me siento cómodo, que me siento tranquilo, ¿verdad? Obviamente en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Estamos minimizando los riesgos, ¿verdad? En todos los aspectos, pero la disposición de los muchachos, la verdad que me siento muy, muy contento para enfrentar este partido, que es un partido clave para nuestras aspiraciones, ¿verdad? Por último, ellos son jugadores importantes como McDonald, que tiene experiencia, el mismo Esteban Alvarado, que ha estado en finales, Brian, que pasa un gran momento, todo ese complemento de jugadores de experiencia y buen nivel que llevan, como el de Gerson. ¿Le facilita o le complica el trabajo para armar el once? Bueno, en realidad armar el once es muy complicado y aún más complicado los siete que van a estar en la suplencia, ¿verdad? Porque con el último partido, la verdad que trataré de minimizar el riesgo a cometer algún error en cuanto a nombres, pero el partido anterior fue un partido espectacular, de acuerdo a que nosotros simplemente trabajamos un día, cambiamos nuestro sistema, jugaron futbolistas en algunas posiciones que nunca habían jugado y respondieron a la hora buena, levantaron la mano. Bueno, desafortunadamente solo puedo nombrar 18 para el partido, quisiera que fuese como en Europa, ¿no? Que hay 10, 12 en el banco y que uno pudiera disponer, desafortunadamente no es así, pero de merecerlo creo que se lo merecen prácticamente todos, ¿verdad? De que estén ahí. Hay unos que corren tal vez con un poquito de, no mala suerte, pero más obstáculos tal vez por la posición en la que juegan, ¿verdad? Hay otras que son más volubles y pueden tener mucho más dinámica, ¿verdad? De cambios, etcétera, perfiles, pero bueno, desafortunadamente es así, pero también los muchachos que no están, estoy seguro de que, como lo hemos hablado, de que estén puntita de pie, como digo yo, porque sí es importante que tengamos claro de que esto es de todos y que van a haber partidos muy seguidos y si hoy no les toca, puede ser que el domingo jueguen de titulares y así sucesivamente, si Dios nos permite, pues obviamente seguir avanzando y hasta estar en la final.